Un objeto no muy grande, quizás unos dos metros de diámetro, perfectamente esférico, que no producía ningún tipo de sonido, de una luz ámbar, como las luces de los postes, pero un poco más clara. Y cuando gritábamos, claro, salieron aquí al frente de la casa mi tía, mis hermanas, el resto de mis primos, Arcesio, la hermana, quienes cuidaban y ayudaban en la finca en esa época, todos salimos aquí al frente y quedamos perplejos ante esto que flotaba aquí en el espacio. No decíamos nada del susto. El objeto se desplazó hacia este sector. Arcesio cruzó a través del cultivo de moras y un primo y yo cruzamos a través de la casa y subimos a ese sector donde hoy están esos árboles, ese tanque, y desde allí vimos que Arcesio, al haber cruzado aquí, salió al otro lado del cultivo, que no era muy grande, y se encontró con que el objeto había descendido casi a nivel de piso. Y estaban uno frente al otro a unos pocos metros de acá y los veíamos claramente desde esa parte alta. Después de haber corrido, Arcesio llegó más o menos muy cerca a este punto y se encontró, porque él venía corriendo, y mi primo y yo ya habíamos llegado arribita, se encontró con que el objeto había bajado a una distancia aproximada de unos 11 metros y estaba a nivel del suelo. Y se encontraron acá, y desde ese sector que habíamos llegado mi primo y yo, los veíamos acá, a ellos dos uno frente al otro, pero nosotros estábamos pues en ese otro sector, viéndolos desde más arriba y más lejos. Y así permanecieron quizás un par de minutos, un poco más, un poco menos, y repentinamente el objeto se levantó y desapareció, así como ciencia ficción, dejando un destello de luz. Y no quedó sin una pregunta entre todos nosotros, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? No, pues estábamos allá jugando con todos los sardinos de ese tiempo y de un momento a otro llegó una luz así grande y pasó y todos comenzaron que un platillo, que un platillo, uno con los sardinos no sabía qué era eso. Cuando, pum, pasó y pasó así bajitico y despacio y de un momento a otro se desapareció. Pero nada más, no pensamos nada, sino que era un platillo, ellos decían que era un platillo, pero nosotros no sabíamos qué era un platillo. Y ya después al otro día ellos estaban explicando ahí que un platillo, que un platillo volador, que eran extraterrestres, que eran no sé qué, pero ni idea de qué era eso. Sin embargo, algunos casos sí, son demasiado serios, con testigos muy fiables, que indican que el fenómeno no es real. Uno de ellos es el caso Anolaima. Sucedió el 4 de julio de 1969, un grupo de 13 personas estaban en una finca llamada Tocarema en las vecindades de Anolaima, y en la zona rural, 10 niños, 10 jóvenes, porque estaban entre los 10 y los 14 años, y 3 adultos. A las 7 de la noche ven en una esfera, un punto luminoso que cae, se acerca, y frente a todos los testigos, se planta a unos 30 metros de distancia, de unos 10 metros de altura, es un esferoide luminoso, de unos 2 metros de alto por uno de ancho, no muy grande, una esfera luminosa, lo cual, pues, produce, claro, una tremenda impresión. Don Arcesio se enfermó, y a los 3 días lo llevaron para Bogotá. Se sintió mal al otro día, como resfriado, como no sé qué, así, y lo llevaron para Bogotá, y a los 3 días murió. No, pues siempre fue triste, porque el señor era muy buena persona, y... que el señor era muy buena persona, que la gente vio siempre fue triste, cuando se sintió mal, y a los 3 días lo llevaron para Bogotá, y a los 7 días lo llevaron para Bogotá. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video